Mi nombre es Marena Robs, soy estudiante de la carrera de Técnico en Vestimenta de UTU Palermo. La importancia del trabajo en equipo, ser organizada y metódica, sobre todo ser creativa a la hora de generar ideas innovadoras. Sí, creo que lo fundamental para que la célula funcione son los actores que están involucrados, trabajar por un fin común y a su vez conocer, conocer a las personas y generar vínculos. Sí, lo recomendaría, recomendaría la participación en la célula, ya que creo que es fundamental e importante el desarrollo y el crecimiento personal.